Buenos días, buenos días. Hoy aquí con mi avena overnight. Y este va a ser mi desayuno porque tengo muchísimas citas y quiero estar súper, súper satisfecha. Y esto me llena bastante. Como lo hice con leche de almendras, le voy a echar solo dos scoops de nuestra proteína. Esta es la hice de, esta es de banana, sabor de banana. Y este, aquí es donde cuando las hago de cena, le echo fruta. Eh, mi favorita para esto, pues sí, es el guineo. Y ahora mismo no tengo. Porque mami y yo le damos súper duro. Pero, aquí le echo nada, un toquecito de granola. Para darle ese crujiente que me encanta. Y quizás un toquecito de miel. Y es mi desayuno súper, súper nutritivo. Me encanta. Y ya mismo me hago mi cafecito. Aquí le echo un poquito de canela. Vamos a buscar la canela. Esto tiene, esto, tiene leche de almendras. Tiene avena. Tiene chía. Y va a la nevera. En la noche hasta la mañana. Sabe súper. Me pueden echar los toppings que ustedes deseen. Las frutas que ustedes deseen. Los he visto hasta con Nutella, pero los cancelo visualmente. Nada, que tengan muy buen día. Buen provecho. Y bendiciones en este hermoso día que Dios nos ha regalado.